Música La emisora Frecuencia Estéreo te invita a pasar un tiempo inolvidable en las espectaculares veredas de San Antonio de Prado, este fin de semana. Disfruta de actividades extremas del mejor pescado sazonado y experiencias de encenderos ecológicos que encontrarás en el artillero y el salado. ¡Anímalos! Música Muy buenos días, bienvenido a la turístera del Muñoz. Música 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 Se le coloca carnalita a la lombriz, ¿quiere pescar o sea?, pues coja la varita. Y la tira ya. Vea. ¡Saca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sebastián! ¡Sebastián, ¿cómo estás? ¡Bien, sí! ¡Bien, gracias! ¿Cómo quieres comerte tu trunche con arroz? ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Te parece muy bueno el almuerzo? Sí ¡Se lo va mañana por acá! ¿Y dónde va a volver? ¡Sí! ¡Qué buena la orden! ¡T webinars, WHAT, TODAYO! Vamos a la orden. Buena suerte, que esté muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!